Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí un día más, Brian y yo y aquel pegándose contra un oso En que podría salir mal, esta maravillosa, que hace, esta maravillosa serie Y nos acaba de decir, porque se ha hecho TP y se ha bugueado, que aquí abajo hay una mina, así que Alex guíanos a ese maravilloso lugar Pero una mina de en plan, ¿de qué? No sé, yo he visto muchos agujeros ahí Nos merece la pena confiar en ello No sé si merece Vale, voy a echar un vistazo yo Pero tío Pero tío Pero tío Espera, no, no, no tienes más arena, no tienes... Joder Vale Uno que tiene recursos Vaya mierda de mosquete La verdad es que la idea ha sido buena Pero bueno Vale, pues... ¿Bajamos o... ¿O vamos de...? Yo seguiría buscando otra cosa Vale, pues así Creo que para que el mosquete haga más daño que poner un cuchillo, tío Porque es que... No, pero... Pero... Pero el... Eso no influye en el tiro, eh El mosquete es bueno a... Pero que el mosquete es bueno a larga distancia El trabuco hace mucho más daño a muy corta distancia Igual lo que me quería hacer un trabuco, tío Seguramente El trabuco es como... Una escopeta ¿Se entiende así? ¿Se entiende así? Y el mosquete es un rifle Pues... El trabuco a larga distancia no hace daño Y el mosquete en teoría hace el mismo daño para todas las distancias Pues, tío Tienes razón Me quería hacer un trabuco Pues sí He equivocado Pues sí, hijo ¿Me das el mosquete a mí? ¿Te quedas tú el trabuco? ¿Me das el mosquete a mí? ¿A lo que lo haga? Por cierto Tómbalo, tío, tío Espera Vamos a intentar ir los tres juntitos de la manita, tío ¿Tenemos huesos? ¿Estáis? Ah, por los árboles Ah, no Huesos no Sí, sí que tengo ¿No nos da? No, tío Me lo quedo yo ¡Ja! Ven para acá, perrete Tengo un hueso Si encuentras otro Te lo doy Yo tengo siete ¿Qué? Aquí hay otro perro Aquí hay más Tarde Este es mío Yo tengo dos No, no, que aquí hay De momento estoy viendo tres, cuatro Pues es coger un par de perros cada uno Vaya, sí hay Vaya Pegables a uno A ver qué pasa Pues que nos pegan todos No, no En esta versión en concreto Lo cambiaron Exacto Solo en esta Toma Con un hueso he domestizado uno ¡Ay, qué guapo! Si se meten en el agua Luego se sacuden No lo sabía eso yo Toma, Ale Ale ¿Dónde estás? Hola Tengo vuelta, perro, eh Yo estaba viendo por aquí al perro, eh Toma Y por encima de los árboles Y no os perdéis A mí con uno me ha sobrado Sí, en teoría con un hueso Yo también Tenía dos huesos Y he domesticado a dos Vale, si se cae quieto Bueno, está Creo que es el mío, eh Vale, ya tengo uno Yo tenía, yo tengo dos Vale Eh, os veo allí Madre mía, no estáis lejos ¿Dónde estás? Eh, Alex, Alex, sígueme Tío, tanto... Alex TPM Ah, vale Estoy viendo las reglas Para allá, para allá Tanto TPM No me desaviento En serio Hasta ahí no hay lobos No, así Pa'lante, tú Los lobos no siguen Se hacen TP, ¿no? O sea, nos siguen Ciegamente Y vale, bien Tanto TPM 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 Vaya Que hay mucha agua Vamos pa' allá A ver A la izquierda, ¿no? Eh, a la derecha A la izquierda Hay como Una especie de plana Aquello de arena Vale, sí, sí Os sigo, os sigo Os sigo Bueno, os sigo a Brian No sé si Brian es Es que sois tan dispares Desde un momento Estáis aquí Al otro, no Ahí estáis Lo que nada Sigues el ritmo, tío Esto es un desierto No Vale, no Qué guay Se sacuden El agua Cuando se van O sea, cuando se salen Del agua Al final acabaremos Usando el programa Que te dice Donde hay Donde hay pueblos Nada Le pones la semilla Aunque no sé Es que esta serie Parece que esté maldita Nada Porque en el nero Aparecemos en una isla Empezamos y aparecemos En una isla Este sitio es bonito ¡Ay! Que me caigo ¿No? ¿No sé? No A ver Mira un estanque Para los patos Mira qué chulo Este estanque ahí Estanque para los patos Un pollo Tío Los patos Tú que sabes Salen huevos Y los patos no Pero ahí pone huevo de gallina Pues pues ya está ¿Tú le sacas un huevo A esos dos en concreto? Sí Más agua Nos hacemos un barco Y acabamos antes ¿No? Más agua Sí Vámonos Si luego total Volveremos haciendo TP Que no vamos a volver Andando Así que sí Vamos a andar por aquí ¿Eh? No Pero yo cruzaría el Oceano A ver qué hay allí Agua Y calamares Algo habrá Calamares Vale Pues ¿Qué? ¿Cruzamos en barco o...? ¿Habrá qué cosas, tío? No sé Árboles Ahora Vamos para acá Y si no hay nada Pues no vamos en barco Árboles bugueados Ni siquiera es un bioma de jungla Aquí hay más planicie Con setas Alex se nos ha perdido Qué raro O sea, tienes una... ¿Una? Una de chuga Sí Sí, la he cogido Alamas ¿En serio? Ah, ya he atropellado un calamar Y me ha roto el barco Ibas en barco Y no nos has dicho una mierda Dicho que vayamos en barco Ya, pero lo he preguntado Y no has consultado Voy en barco Venga, lobos Atacad Bien hecho, chicos Os alimentaré con carne Eso puedo hacer Esa es la única forma de curarlo, ¿sí? Sí, lo sé Va, pues vamos en barco Pero si no es que no le vamos a encontrar No, no, si estoy por la orilla Va, TTP Vamos a dormir Vamos a dormir, va A TTP es el mismo 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 Que hay una isla Bien, todo sola Ahí va A ver Serio A TTP es el mismo Venga, va, pero porque los lobos me han reventado el barco Que si no Ay Bueno, ¿qué? Vamos hacia él Él viene hacia nosotros ¿Cómo va esto? Vamos para allá Yo me iría en barco No, yo me iría en barco, ¿eh? Sí, pues dale En barco Un ratillo Un ratito al menos A ver qué hay más allá Haz al menos Tres Porque si no A ver, yo tengo uno Espera, no Que tengo madera Ya había cogido Eh, aquí hay una ravine A verla ¿Dónde? ¿No? Se ha caído Eh, eso es de experiencia Sí, pero es que no puedo plant... Bueno, sí, puedo plantarlas Pero tiene que ser en el suelo Bueno, pues vamos a quedarnos aquí Ya que estamos Nuestros lobos van a morir, ¿eh? Si bajamos aquí Bueno, les puedo decir que se sienten Tú siéntate Este es mío, ¿verdad? Sí Siéntate No, espera Este es de Alex Bueno, pues ya estoy Estos dos, tío Si hay aquí un chato al agua Ya, pero... Me falta un lobo Se lo mataría ¿A mí me faltan los dos? ¿En serio los he perdido ya? Me han durado poco ¿Mi lobo? Mi lobo, Amelio y yo... A ver, te sumo Coge un poco de cobre, ¿no? Un poco solo Cógelo, cógelo todo Coge lo que sea ¿Alguien puede ir a por las experiencias, tío? ¿Qué? ¿Alguien puede ir a por las experiencias? Ya lo hemos cogido El de aquí arriba lo he cogido yo Pero después ahí hay otro Pero aún no me quedan bloqueados Tengo un pico con fortuna, ¿eh? Si veis algo así que se puede coger con fortuna Diamante y tal, avisadme Ok Ah, no sabía que si comías mientras vas en corriente de abajo para atrás Si, la... si comes vas más lento Mala idea Mala idea ¿Qué manera en torta, tío? Es que alguien me las ha quitado Yo, las tengo yo Pero no te las devolveré jamás Bueno, yo aquí creo que ha sido un poco inútil No tengo ni pico ni nada Toma Espera Ven, ven y te doy uno Toma Pa' ti Está nuevecito Eh... Yo no coge el cobre El cobre es importantísimo en esta serie La verdad es que si... ¿Qué necesitamos para hacer silicona? Arena Nada ¿Solo? Si ¿Solo? Pero hay que usar el triturador Y el triturador ese ya has visto como va Así que hay que hacer más molinos Silicon ingot Calentar silicon dust Y el silicon dust Se hace... Ahí no lo pone Tienes que mirarlo en la X Ah, pero lo de la X me craseaba Paso de mirarlo Me craseo una vez y no me arriesgo a volver a fallar Madrequita Me he hecho con el agua Me parece que os facilito una su vida Uy, sí Me faltó un perro Espera Me ha matado Antes ha ido Y se ha muerto uno Me faltan dos Ah, no, está aquí hay uno Yo soy el que los ha... Yo los he perdido los dos ¿Los has dejado arriba? No, pues yo los he dejado arriba uno Y el otro no sé qué ha pasado con él No me ha seguido Yo no sé cómo he llevado a salir No me ha seguido No me ha seguido, qué mara Nos quieren, tío, no No los cuidamos bien Tú que eres más animal Te llevamos mejor con ellos Salimos de aquí, ¿no? Sí, esto no parece tener mucho más No sale Pero que me he dejado cosas Pero que no hace falta cogerlo todo Un palo, tío Pero estás usando la mochila ¿Qué? Te he usado la mochila Claro ¿Lo vas a atopear? No Aún me quedan cosas O sea, aún me queda hueco O sea, a mí es un poco decepcionante, ¿eh? Uy, por eso nos hemos ido Sal ya, sal ya Ya, ya Ahí va Arcilla, arcilla Ah, pero no cojas eso Los muñecos de arcilla no los usamos De momento Creo que te he pegado y tu perro me... Ahí, ahí yo Brian, 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 Brian Brian, Brian Vale ¿Problema de tener perro? Eh, vale Si me muerden voy a tener que... El campero se ha cargado un zombie pequeño Con las manos Está loquísimo Yo lo que vi es que había un oso ahí Y coge el campero, viene, le pega un navajazo Y se lo carga, ¿eh? Campero con la navaja ¿Qué es de tu vida, Alex? ¿Dónde andas? En la montaña ¿Cuál de todas? No sé, no Es grande Tiene piedra Creo que está ahí arriba Sí Más intuyo que aquí Bueno, que allí En serio, tío ¿Cómo se? Como ha subido hasta allí No sé Pero si es que no le veo De hecho ya no veo a Brian Aquí abajo ¿Dónde he estado? ¿Dónde los osos? Sí ¿Qué va? Ah, vale, ahí Esos osos Casi ¿Estás apuntando al oso a mí? Casi Casi le doy al oso A ver Una isla voladora Un No hay mucho más Qué mala suerte Que no encontramos nada Ni un desierto Ni un templo Ni nada Tierra No sé si tierra Si fuera por tierra Más llanura Vale Vivan los respawns, ¿no? Madre mía Qué bien está Aquí hay una mina Que parece gorda Pero bueno Es que ya No sé Para la hora que es Ya lo bueno sería Volver a casa Nada En el siguiente Lo que hacemos en casa Ya voy a estar Nadie Nadie preguntará nada No, haremos TP Como la otra decía Nadie sabrá Cómo hemos llegado a casa Vamos cada uno en una dirección Y ya A ver qué encontramos Está un poco carbón He cogido Si no encuentra algo Que se calle Y lo robe todo Después así eso Que diga algo Acaba de encontrar un templo No, si encontráis un pueblo Un templo Algo así Decidlo Que vaya a la cámara A verlo ¿No te puedo creer De que está ya todo Está arrasado Y en llamas? Mismo Pero dilo Al menos Lol Pues se encuentra un pueblo ¿Sí? Lol Que guay Por fin Ala Falta decir algo Y que Mira ahí tiene smeltery Sí Vamos a robarsela Estos pueblos suelen tener smeltery Mira ahí hay patatas Tío, por fin Y herrero He dejado el herrero A ver qué tiene Tarde No, no tiene nada Tiene muy poco ¿Qué tenía? De hecho lo he dejado la mayoría Tenía siete de obsidia Un pico De bronce Un par de lingotes De bronce No tiene Mucho ¿Eh? Ala Bueno Voy a encontrar un pueblo Bien Espera Que anote Bueno Anote coordenadas Por si acaso ¡Eh! ¡Zanahorias! Patatas Y patatas Quizás serás las dos Mi dieta ha aumentado Literalmente Al doble Mirad los intercambios Porque necesitábamos Todavía esmeralda Para los teletransportadores A ver si hacen algo Interesante Medianamente Mirad la tenemos Al lado tenemos Al lado tenemos ¿Qué? Que al lado tenemos ¿Qué? Que mirad la tenemos Pero solo dos Ah, ya Vale ¿Qué? Eso te hace Tepé, tío Ahora Espérate Tengo que encontrar Un desierto Y esa convedor Tiene un par Tiene un pantano Así de pan No hay ni un solo aldeano Yo no veo aldeanos Bueno, pues andas en casa Que es de noche Ah, vale Aquí Hola La mía está loco A ver ¿Qué intercambios hace? ¡Solo uno! ¿Solo hace un intercambio? Solo uno Creía que hacía el más ¿Les ha robado la smelterie? No ¿Cómo que no? ¿Por qué te ha hecho yo eso? Les ha robado la smelterie, tío ¿Dónde lo ves tú Que le ha robado la smelterie? Pues que no hay smelterie Ahí no había nada Ahí había una smelterie enorme Bueno, pues pequeñita Ahí no había nada Que les ha zumbado la smelterie Mira, 19 de trigo Una esmeralda Para emplearla 18 de trigo Una esmeralda ¿Cómo, cómo, cómo? 18 de trigo Una esmeralda Y 19 de trigo Una esmeralda Eso es buenísimo Ese intercambio es muy bueno Pero tiene Espérate Espérate No puedo No puedo entrar sin ¿Estás en? Ay, es que La casa del tinkers Está bajo la Bajo la tierra Está bien construida Que había un Que había un Que abierto un agujero En la casa del tinkers Hala 11 de 11 libros Una esmeralda No, pero lo del trigo Sí que está bien Venid aquí Venid aquí Venid aquí Venid aquí Los dos Que necesito mucho inventario Eh, hay que pillar Todo esto Apañados como podáis Que hay que pillar Todo eso Coged lo importante Picos y Cabezas de hacha Brian, ahora me llevas A ese aldeano Que has dicho Al del trigo Vale ¿Es un pedernal Por ahí? No ¿O carbón o algo? ¿Nada? Sí, carbón Oe ¿Quieres carbón? Sí Toma, ven Si me lo quito de encima Ven, ven, ven Ven Toma Dios Me lo quiero llevar todo Joder, le tengo un espacial Pero Vale, ya está Ya hemos saqueado ¿Dónde está el tío Del trigo, Brian? Aquí ¿Ya esto? No, la que es librería Cogelas también Ya, ya Espérate Están aquí, creo Sí Espera, espera, espera Ale Déjame cogerlo a mí Joder, tío Me ha hecho Moverme para No, no Que voy, que voy Que voy Está la casa Enfrente de la iglesia Vale Casa Enfrente De la iglesia Casa Enfrente De la iglesia Casa Enfrente Este Ay, son 18 Bueno, este son 7 ¿Pero dicho? Es que no tengo 18 Estos eran 18 y 19 Me falta uno ¿Tenéis uno de trigo? No ¿Ninguno? Arriba hay huertos Es que los he pillado todos los huertos ¿Qué vas? Ya que hay uno Ah, vale Voy, voy, voy Vale, se han metido tu Rauvisión En el horno Vale 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 Yo a la hora está Que se han metido tu Rauvisión En el horno Sí Vale Vale Me ha soltado un palo Va a dejarlo por aquí No, Ángel Eh, sí Espera un momento Que Que le Que le coja La ¿Tenéis? Eh, Alex ¿Tienes tu trigo? No Bueno Pues Espera que le coja La La cosa esta Y ahora Ahora cortamos Quiero la esmeralda No Han muerto ¿Cómo? Ha dejado Ha dejado Ha dejado la puerta abierta Igual no han muerto Se han escapado Pues si está lleno de zombies En serio Tío Que tonto eres Perdona Yo no he dejado la puerta abierta Pero si has sido tu último en entrar Con ellos Y claramente la he cerrado Está en el vídeo Venga ya Pero si la he cerrado A mí no me digas La han abierto La han abierto Ellos A ver los de aquí abajo En el siguiente vídeo ¿No, Ale? Vivo, Ángel Espera Espera No te escapes Tonto Pero si Pero ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? La estás liando Ala Otro que muere Bueno ya La estás liando Pero si se han salido solos Ah, tú Espera ¿Qué? Espera Aún hay dos aldeanos Vale No hay nada interesante ¿También los quieres matar a esos? Una esmeralda por cinco manzanas Ay, Dios Tres esmeraldas por un mechero Vamos a ganar Ay, Dios La que se ha liado Bueno Sí Lo vamos a dejar justo aquí Para el siguiente episodio Ya tendremos todo esto dejado Y todo guardado Pobre gente de este pueblo Que nos ha tenido que sufrir por la noche Tendremos que haber venido de día Pero no se nos ha ocurrido dormir Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.